Y muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y para toda esa peñita del barrio aquí vos traigo un pequeño, una pequeña actividad ya sabéis que todavía no nos han sacado los Formula 1 pero yo aquí vos traigo una actividad que vos voy a dejar en los comentarios fijados para que vos la descarguéis en el Social Club y poder testear los Formula 1 sin que hayan salido todavía chavales, como oís, así que fijaros bien lo primero que vais a hacer es iros al comentario fijado descargáis la actividad que vos dejo en el comentario fijado en el Social Club y en el momento que la tengáis marcada en el Social Club cerráis el juego y volvéis a entrar o vos vais al creador y volvéis a entrar vale chavales, una vez que tengamos la actividad marcada vamos a opciones, online, actividades, jugar actividad creadas, perdón, marcadas nos vamos a carreras y tenemos que buscar una que se llama Open World GTA Tech Tag fijaros arriba en la fotita, vale ahí tenéis los Formula 1 podemos correr creo que hasta 30 jugadores así que invitamos a los amigos chavales y echamos unas carreritas con los nuevos Formula 1 así que aquí os dejo la actividad espero que os guste a todos chavales la he conseguido para todos vosotros así que nada chavales aquí vos lo he decidido subir ya que nada, me tengo que ir a currar otra vez y nada chavales, una vez que estamos aquí la actividad la ponéis como queráis, vale como veis tenemos varias opciones el número de vueltas clase de competición así que nada, confirmamos ajustes y vais a ver que podemos probar los cochecitos chavales le damos a jugar y nada chavales ya que no han salido por lo menos podemos probarlos así que aquí los tenéis fijaros tenemos varias gamas de cochecitos tenemos estos dos vehículos la gama y luego los colores hay varios colores para elegir fijaros, muy guapos chavales y nada, eso invitar a los colegas mira voy a ponerme este de la Clio mismo que lleva el color de la Clio le podemos cambiar el colorcito lo que queráis, vale y nada chavales vamos a iniciar la misión lo dicho, os la dejaré fijada en un comentario y nada invitar a los colegas y echáis unas carreritas y por lo menos podemos probar los cochecitos que están muy guapos chavales y aquí lo tenemos y nada ya tenemos una actividad nueva para echar carreritas también podéis coger y andar por ahí con el cochecito vale no acabáis la actividad si os dedicáis por ahí con los colegas a ir por ahí chavales así que nada fijaros el cochecito muy guapo y nada chavales lo dicho echáis la carrerita haced lo que queráis vale y aquí veis que nos podemos bajar hasta del vehículo chavales así que nada aprovechar la actividad para por lo menos probar los vehículos hasta que salgan y nos los podamos comprar chavales y de momento no hay truco para sacar el vehículo de aquí vale que yo sepa de momento no nos hemos enterado de nada vale así que nada chavales ahí os dejo el vídeo aprovecharlo nos vemos yo me voy a currar y chao chao chavales chao